Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro tutorial más. Hoy vamos a hacer un horno de piedra con luz. Un horno muy fácil, sencillo, no tenemos que gastar mucho material y van a ver lo práctico y sencillito que es. Quiero aprovechar este momento para mandarle un saludo a todos mis suscriptores. Somos 276 por ahora, espero que crezcamos más. También un saludo a todos los grupos de Belenitas en Facebook que comparten mis videos. Les agradezco muchísimo el apoyo. Espero que sigan compartiéndolos, comentando, pueden hacerme las preguntas que necesiten y si quieren ver algo en especial, háganmelo saber. Bueno, empecemos. Cortamos dos pedazos de esta lámina de fond, una más alta que la otra. Estas vendrían siendo las paredes del horno. Pegamos a una base, luego de eso tomamos un pedazo de fond grueso, corto una esquina para aplanarla. Luego pegamos y ya tenemos la estructura lista. Luego con un plumón marcamos las partes y con el cautil derretimos. Ya hecho esto, con un encendedor vamos derritiendo un poco más por dentro. Ahora con el cautil vamos a hacer un hoyo. Y luego vamos a hacer el hoyo donde va a ir la luz. Ahora Demo le forma las paredes. Vamos a derretir con el cautil todos los bordes como si fuera ruina. Luego de eso, si gustan, pueden marcar los bloques o hacerlos directamente como lo hice yo. Podemos hacer bloques o podemos hacer piedras. Y luego lo ha calificados. ¡Suscríbete! Ya hecho esto, tomamos el encendedor nuevamente para quemar la pared y así se ve más rústica. A continuación, aplicamos una mezcla de pegamento con agua y luego aplicamos arena. Le damos forma a la base. Yo tenía ya esta malla, así que vamos a cortar un pedacito para hacer la parrilla de nuestro horno. Cortamos las puntas y podemos deslizar fácilmente para que nos quede de esta manera. A continuación, tomamos el tinte de judea para ensuciar la parrilla, ensuciar los bordes y las paredes de nuestro horno. Si quedan espacios en blanco, no se preocupen. Al final, verán dónde pueden cubrir esos pequeños errores. Y estos tronquitos chicos los saqué de una enredadera que está atrás en el patio. Son estas enredaderas que le dicen mala hierba, pero bueno, no resulta tan mala hierba porque no funciona para este proyecto. Ahora, para hacer la pala, tomamos un pedacito de lata de soda, recortamos. Tomamos un palito de estos para hacer pinchos. Un punto de goma, pegamos y listo. Con tinte de judea, envejecemos el palito. Ahora tomamos un pedacito de alambre, lo recortamos. Ahora doblamos ayudándonos con una pinza. Y encajamos en la pared. ¡Y listo! Está el soporte de nuestra pala. Y por último, tomamos musgo. En este caso, yo utilicé un musgo rojo para darle un poquito más de color. Y vamos cubriendo donde más nos guste. ¡Suscríbete al canal! Y en la esquinita apliqué una florecita color chocolate que le va súper lindo. Si les ha gustado el video, por favor denle un like. Y si no lo has hecho, estás a tiempo. ¡Suscríbete a mi canal! Mi nombre es Jennifer Jones. Nos vemos en el próximo video. ¡Saludos a todos!